Estas a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida Con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios Porque Saúl no supo reconocer su error, su pecado No supo venir y humillarse delante de Dios y decir Señor fallé, la regué, metí la pata Así es que necesito comenzar de nuevo ¿Cuántos creen que la mejor solución para salir adelante es arrepentirnos, reconocer nuestro error, reconocer la falla? Independientemente de sea tan vergonzosa o no tan vergonzosa, la única manera de salir es reconocerla Y poder comenzar una vida diferente Si es que de una u otra manera todos hemos escuchado la palabra necio Hoy voy a hablar un poquito sobre esa palabra necio Porque creo que es importante aprenderla con una referencia correcta Entonces yo me recuerdo que yo oí desde mi niñez muchas veces a mi mamá decir No seas necio hombre, no seas necio Y ahí está uno, mami quiero un pan, quiero un pan Y ahí ya te dije que sí pero más tarde Y no pero yo quiero ahorita No seas necio Y entonces esa palabra necio se va captando como aquel querer algo Y estar insistiendo y estar insistiendo Y entonces a uno lo llaman necio No sé si a usted le pasó eso en algún lugar Que le hayan dicho no seas necio hombre Ya oí, ya te entendí, ya lo voy a hacer No seas necio Entonces vamos nosotros adquiriendo un conocimiento Que no tiene realmente una definición correcta También oí, aparte de oír a mi mamá y a mi papá En ese tipo de cosas de necio y necio y necio También me recuerdo que los maestros en la escuela Me decían no seas necio Una maestra me dijo no seas necio Hombre usted no va a aprender, no va a aprender ¿Se imagina? El deseo de querer aprender De pronto la maestra viene y dice No seas necio hombre, no va a aprender Y así oí muchas experiencias en mi vida De una y de otra manera Quise comenzar un negocio No seas necio hombre Vos no sos para negocios me decían No seas necio conseguir Como que entonces esa palabra necio Va cobrando un sentido en la vida de uno Hasta cierto punto como el no poder llegar a un lugar Necio es el que sigue neciando Con algo que no se va a dar Y la realidad es que no es así Entonces el problema es que nos hicimos Un concepto equivocado de lo que realmente Es ser un necio Y esta mañana yo quiero explicar Lo que según la Biblia Nos quiere enseñar De que significa ser una persona necia Porque muchos determinamos Lograr algo en la vida Y a raíz de que hemos tenido Un mal concepto de la palabra necio Nosotros mismos nos auto Frenamos Y decimos no ya no voy a seguir Neciando con eso De plano no se da Mejor voy a comenzar algo más Y hay gente comenzando y comenzando Y comenzando y comenzando Y comenzando Como la mujer samaritana Cinco matrimonios Ella seguía comenzando Y seguía comenzando Queriendo buscar la felicidad Pero lo que cambiaba era marido Quizá en lugar de cambiar ella Su actitud Muchas veces no son Los problemas No es lo que queremos alcanzar Sino la actitud con que enfrentamos Las situaciones O los desafíos que tenemos Por delante Entonces Encontré un proverbio Que es el 18.2 Que dice de la siguiente manera Al necio Al necio No le complace El discernimiento Mire que interesante Lo que vamos a aprender Esta mañana Al necio No le complace El discernimiento Dice Tan solo Hace alarde De su propia opinión Cuando yo leí Este proverbio Me llamó la atención La palabra Discernimiento Porque muchas personas También tenemos Un concepto De lo que es discernimiento Y me puse a estudiar Lo que significa La palabra discernimiento Y encontré Lo siguiente Antes de entrar Inclusive de lleno A esta palabra Discernir Quiero que conozcamos Su origen etimológico O sea Cómo nació Esa palabra Y fíjese Que curiosamente Nosotros podemos Establecer Este conocimiento A través del latín De donde se originó Esta palabra Y se originó O sea Discernir Significa Dos cosas Número uno El primer vocablo Que es dis Que se usa Para indicar Divergencia Yo quiero que le ponga Atención Esta mañana A estas palabras Porque yo sé Que vamos a llegar Mucho más allá De donde ahora estamos Entonces La primer palabra Dis Significa Divergencia ¿Qué es eso? ¿Qué es la divergencia? Una persona divergente Es una persona creativa Es una persona Que se da la oportunidad De aprender Una persona divergente Es aquella Que está dispuesta A discutir una idea No para pelear Su razón Ni su conocimiento Sino para llegar A un mejor entendimiento Y escuchar también Las opiniones De los demás Y lograr tener Lo correcto De esa discusión Pero el problema El problema del necio Es que no le interesa El discernimiento Porque al necio No le gusta discutir Un punto Para llegar A un acuerdo Sino le gusta Discutir Para sentar Lo que cree Que es correcto Entonces el necio Nunca va a salir De su concepto Va a caminar Equivocadamente Porque no tiene Esa manera De pensar De escuchar A los demás De escuchar Las opiniones Los conceptos Ayer Me sucedió Algo interesante Yo me fui Para la casa Muy contento Con mi esposa Después de haber Compartido con mis hijos Porque Estábamos hablando De establecer Un discipulado Familiar Pero el problema Es que el discipulado Familiar No estamos Congregados En la misma iglesia Entonces teníamos Que llegar A un acuerdo Pero yo le decía A mi esposa Lo interesante De esto Fue que después De haber oído Las opiniones De todos La manera De pensar De todos Llegamos A un acuerdo De lo cual Realmente Queríamos Y entonces Yo me di cuenta De un cambio Que yo he tenido En la vida Desafortunadamente Un tiempo Caminé Queriendo Imponer Lo que yo pensaba Porque yo pensaba Que lo que yo pensaba Era lo que Todos tenían que pensar A ver si me entendió En ese trabalenguas Y entonces A mi me gustaba Decir No es que esto es así Esto es así Esto es así Punto Es así Y a mi nadie Me va a sacar de allí Pero ayer Me di cuenta Que lo importante Es lograr El punto Al que Dios Nos quiere llevar Y esto tiene que ver Con ser divergentes Y por eso esta mañana Yo quiero enseñarle Que usted aprenda A oír opiniones Aprenda a escuchar A los demás Pero no con la intención Simplemente de establecer Lo que usted piensa Sino ver Que tienen los demás Porque muchas personas Porque muchas personas Se cierran Y dicen Esto no es así No es así No es así No es así También tuve la experiencia De un hombre Que se congregó Con nosotros Por tres años Y él siempre venía Y se sentaba Y escuchaba Y se iba Y venía Y teníamos una buena relación Salíamos a comer Podemos decir Que teníamos una amistad Y un día Después de tres años Él viene y me dice Pastor Necesito decirle algo Yo no creo nada De lo que usted predica Yo hay que decir ¿Cómo? No creo nada De lo que usted enseña Y entonces ¿Qué estamos haciendo? Le dije yo Yo creo que Si esto es así Le dije yo Tú no puedes ser Mi discípulo Ni yo puedo ser Tu líder Porque si no crees Lo que yo enseño Estamos perdiendo El tiempo Yo creo que lo mejor Es que busques un lugar Donde creas Lo que se enseña Porque si estás Con todo el tiempo Conmigo Discutiendo en tu interior Porque no era De las personas Que venía y discutía Conmigo No era de las que Porque yo conozco Algunos que desde La primera fila Empiezan a decirle Al pastor En una predica Con lo que no están De acuerdo Pero él no Él escuchaba Él todo el tiempo En tres años Créame que lo que Menos me imaginé Era que no creía Lo que yo predicaba Porque nunca dijo Nada hasta ese día Entonces En buena onda Dijéramos Nos despedimos ese día Dijimos Si es cierto Yo no puedo ser Su discípulo Usted no puede ser Mi líder No creemos lo mismo Si es que tomó Su rumbo Y yo tomé el mío Porque Si usted no cree Lo que va a escuchar A un lugar Que lo detiene En ese lugar Simplemente Está perdiendo El tiempo Y yo creo Que no estamos Para andar Perdiendo el tiempo La Biblia dice Que aprovechemos Bien el tiempo Porque los días Son malos Lo que trato De hacer esta mañana No es decirle Que soy perfecto Pero que si estoy Trabajando Para cada día Aprender más Y enseñarle Lo mejor que puedo Y las experiencias Que he tenido En mi vida Trasladárselas Y que su vida En un momento Sea mejor Me explico Esta mañana Por eso Esta mañana Yo le aconsejo Acepte las opiniones De los demás Escuche Lo que la gente Dice Pero no con la intención De imponer Lo que usted Ya sabe Sino de aprender Algo nuevo Volteese a su vecino Dígale Me gustaría Escuchar tus opiniones Ahora no ahorita Porque entonces Usted me tiene que poner Atención Y entonces Se va a poner A platicar Con la persona Que tiene a la par Pero yo creo Que todos debemos Ser abiertos Debemos ser divergentes Debemos ser personas Que aprendemos A escuchar Y entonces Ese es la primer El primer vocablo Que yo quiero Que aprendamos De la palabra Discernir O discernimiento Y la segunda Es el verbo Cernere La primera Es el prefijo Dis Y la segunda Es el verbo Cernere Que es sinónimo De distinguir Que otra cosa Tiene que tener Una persona sabia No solo aprender A oír ideas A aprender A oír opiniones Sino también A aprender A distinguir Aquello que se está Hablando Porque hoy Se dicen Tantas cosas Mire cuánta gente Está temorizada Comprando agua Comprando pan Hasta toilet Están comprando Como dijo un médico Si no se trata De diarrea Dijo este Este virus No es cuestión De diarrea Para que anden Comprando papel Toilet Hasta eso Está agotado En las tiendas Se imagina Como en un momento Tampoco podemos Distinguir Aquello que escuchamos Seleccionar Lo que nosotros Escuchamos Creo que todos Necesitamos aprender Número uno A recibir opiniones Y número dos A distinguir Lo que debemos tomar Y lo que debemos Desechar Porque hay mucha gente Llena de temores En este tiempo Por diferentes cosas Por la economía Por el clima Por los virus Por tantas cosas Que salen nuevas Cada día Y no podemos Distinguir realmente Que debemos tomar Y que no Así que si una persona Sabia Debe ser divergente También debe aprender A distinguir Creo que esas cosas Las necesitamos aprender De una manera Firme Y eficiente O eficaz En nuestra vida Y entonces Estaba leyendo algo Y empecé a ver Algunos ejemplos De lo que significa Aprender A discernir Y me encontré Con un Que le diré yo Una media historia O una historia Que nos puede ayudar Esta mañana Y a veces resulta Difícil discernir La voluntad divina Pero nunca perder La fe O sea A veces muchas cosas No entendemos Yo no sé Cómo funciona La internet Realmente Yo no sé Cómo Yo estoy aquí Y puedo hacer Una llamada De ¿Cómo se llama? Una videollamada En español Muchas gracias Y entonces Yo miro a la otra persona Yo no sé Cómo trabajan Esos hilos Y esas cosas Pero Aprovecho La tecnología Aunque muchas veces No la entienda Y eso es porque Creo que está funcionando Si no, no tuviéramos Un teléfono Yo he visto gente Que todavía anda Con unos frijolitos ¿Se acuerdan de unos teléfonos? Así chiquititos Y dicen No, 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 no Yo no necesito Todo ese montón De cosas que traen Yo con que hable Con otra persona Es suficiente Yo creo que Yo creo que En un momento Esa persona Si no tiene cuidado Se va a volver Necia ¿Por qué razón? Porque Dios De alguna manera Da a conocer La tecnología Para que la vida No sea más fácil Y podamos tener Algunos recursos Extras Que nos hagan La vida mejor Pero el punto No es entender Tanto lo que sucede Sino aprovechar Los efectos De aquello Que está sucediendo Por eso es que Tenemos que aprender A discernir La tecnología ¿Cuántos creen Que es buena? Pero también Se puede usar Para cosas malas Entonces nosotros Tenemos que aprender A discernir En otras palabras Escuchar Aprender Tomar lo bueno Y desechar lo malo Así es que Yo sé que tal vez Nosotros no entendemos Muchas cosas Como cuando Hay principios En la Biblia Que dice Bendice al que te maldice ¿Cómo está eso De que bendice Al que te maldice? Si no se lo merece O dale al que no te da nada Son cosas que en un momento Quizá no entendemos Pero necesitamos Aprender a creer Y en medio De la experiencia Nosotros vamos A aprender Que eso es funcional Lo que yo les cuento De la experiencia De ayer No la había tenido Hasta que no la viví Yo la creí Pero en un momento No la había podido aplicar Y cuando yo veo El resultado Entonces yo me siento Contento Y me siento afectado Para bien Cuando quedamos En ese acuerdo Ok Entonces ¿Qué vamos a hablar Para la próxima vez? Ah pues Hablemos Del Padre Nuestro Ok Ya nos quedó Esa tarea De cada uno Aprender Oiga lo siguiente Yo me fui para la casa Y me fui pensando Y dije Señor ¿Qué nuevo hay En el Padre Nuestro? Porque ya sabemos Porque ya sabemos Muchas cosas Pero ¿Qué nuevo hay ahí? Y entonces Mi esposa Iba a la par Cuando íbamos a la casa Y me dice Ya estás metido Otra vez En tus pensamientos Venís conmigo Tenés que platicar Conmigo ¿En qué vas pensando? Entonces yo le dije Sí es cierto Tengo que aprender A que voy contigo Y tengo que aprender A darte los tiempos Porque uno tiene que aprender Pero lo que iba pensando Es Señor ¿Qué hay de nuevo En el Padre Nuestro? Y entonces El Señor me mostró algo Por eso le digo Que cada día Dios nos va a dar La revelación De muchas cosas Entonces yo dije ¿Qué despertó En el interés De los discípulos Preguntarle al Señor O decirle al Señor Enséñanos a orar? Porque de ahí Nació el Padre Nuestro De que los discípulos Le dijeron Señor Enséñanos a orar Como tú oras Entonces dijo Cuando oren Oren así Ya les dio el Padre Nuestro Pero entonces yo Dije ¿Por qué nació eso? Entonces el Señor Me hizo una observación ahí Y me enseñó Que la razón Por la que los discípulos Le habían pedido a Jesús Que les enseñara a orar Era porque había Era porque había visto Habían visto La eficacia de la oración En Jesús ¿Me explico esta mañana? Ellos vieron Que la oración Hacía algo en Jesús Que ellos querían Eso quiere decir Que nosotros Debemos tener experiencia De aquello que creemos Y que aunque no entendemos La experiencia Nos va a dar La oportunidad De aprender Entonces hay mucha gente Que no cree Y es por donde Debemos comenzar Yo creo que este hombre Que nunca creyó Lo que yo enseño Fue porque nunca Experimentó Lo que yo enseño Porque lo que yo enseño Es para que usted vaya Y lo experimente Lo ponga por obra Y así entonces Usted diga Ah no Si es cierto Si funciona Como cuando a usted Le dan una dieta ¿Ha oído eso Del ayuno intermitente? ¿Cuánto lo están haciendo? Ah no No me diga Pero el punto es Que usted escucha algo Un ayuno intermitente ¿Qué es eso? Yo pensé Una luz intermitente ¿Qué es eso De un ayuno intermitente? Entonces empecé A escuchar Que se trata De un ayuno Que se comienza Haciendo 12 horas Después 16 Después 18 Creo que después Hasta 24 No sé hasta donde Se llegue Pero y eso Produce bajar de peso Si usted me mira Con algunas libritas más Es cuestión de lentes Cuestión de cámara Dice que las cámaras Aumentan como 10 libras O 20 O 30 No sé cuántas libras Pero Pero bueno El punto es que nosotros Entonces escuchamos algo Y Puede ser No puede ser Hasta aquí No me han convencido Pero ¿Hasta cuándo yo voy a saber Si eso realmente funciona O no? ¿Hasta que más gente Me diga? ¿O hasta que yo tome La decisión De experimentarlo? Aunque muchas cosas No sean lógicas Para mí Porque ¿Sabe por qué Muchas veces Nosotros no hacemos Lo que debemos hacer? Porque no es lógico Para nosotros Y ese es un problema Del necio Que lo que oye No es lógico ¿Cómo es eso De que si no tengo Lo que me conviene Es dar para tener? No hombre Lo que me conviene Es ahorrar Pero es que la Biblia Dice que hay que dar No, pero es que Eso no suena lógico Entonces Yo creo que este hombre Nunca experimentó Lo que yo enseñé Por tanto Su lógica No le permitió Aceptar la enseñanza Porque ese es el problema Hay mucha gente Que lo está escuchando a uno Y está teniendo Mil pensamientos En su mente Yo he visto personas Que están escuchando Un mensaje Y están escribiendo otro Y cuando termina El mensaje Dice termina Mire el mensaje Que me prediqué Esto sería bueno Agregarlo al suyo Dice Y entonces Que aprendió Interesante ¿No es cierto? A veces Yo les leo un versículo A ver leamos Proverbios tal Y leemos Proverbios Y hay gente Que se queda leyendo Todo pero Y sigue con el otro Proverbio Y sigue con el otro Termina el servicio Y se leyó Todos los proverbios Nunca vamos a llegar A ningún lado así Si no atendemos A lo que necesitamos Atender Por eso es que yo le digo Esta mañana Que nosotros necesitamos Aprender Número uno A escuchar opiniones Número dos A distinguir lo bueno De lo malo Pero también tenemos Que aprender a creer Lo que en un momento No entendemos Y la bendición De creer Es poner en práctica Si usted está dudando De cómo la internet Se llega de un lugar A otro Cuáles son esos cables Invisibles Cómo es que pasa esto Cómo es que Usted ahora va en su carro Y el GPS Lo va dirigiendo Hacia el lugar Y lo lleva a la puerta De la casa Que usted está buscando Cómo es que Si usted se pone a averiguar Cómo funciona Ahí lo voy a encontrar El día del juicio Tratando de entender Aquello que en lugar De entenderlo Hubiera decidido creer Y aprovechar Para beneficio De su vida Ahora No estoy diciendo Que no tengamos Entendimiento Pero yo creo Que el entendimiento Se perfecciona En el momento De la experiencia Y entonces Por lo general El discernir Se vincula Con la acción De discernir O sea No es sólo Tener un conocimiento Sino tener una acción Tener un hacer Por eso la Biblia dice Que la fe Sin obras Es Muerta Si todo lo queremos Tener en la cabeza Nada va a ser suficiente Para salir adelante Necesitamos poner Por obra Todo aquello Que hemos Aprendido Una persona honrada Y consciente De sus actos Por lo tanto Logra discernir Entre las buenas acciones Y las malas acciones Supongamos Que un hombre Se dirige A una fiesta Conduciendo un automóvil Mire este ejemplo Tan sencillo Toma su carro Como usted lo puede Invitar a una fiesta Luego lo invitan A una fiesta Muy bien Se arregla Agarra su carro Y se va A esa fiesta Cuando usted Llega a esa fiesta Y la persona Que lo encuentra Se alegra De verlo Y que bueno Que veniste Hombre venite Sirvámonos algo Tomemos algo junto Y le ofrece licor Que es ser un hombre sabio Y que es ser un hombre necio Un hombre necio No piensa Antes de hacer las cosas Un sabio Piensa Antes de hacer las cosas Y lo primero Que tiene que tomar en cuenta Es vengo manejando Y tengo que regresar Tengo que regresar Manejando Porque es la gran cantidad De accidentes Por la necedad De los hombres No hombre yo puedo ¿Cuántos decimos así? No Para mí tres No son nada Para mí esto No me afecta Entonces lo que pasa Es que uno no entiende El funcionamiento Del sistema humano De nuestro funcionamiento Y no sabemos Qué es lo que se está durmiendo Aunque nosotros Estemos despiertos Alguien dijo Y eso es para los que Creen que lo saben todo Que no hay aquí Dice Cuando los hombres Llegamos a la edad En que creemos Que ya lo sabemos todo Empezamos la edad En que todo Se nos empieza a olvidar O sea Al final de cuentas Nunca Lo vamos a saber todo Pero entonces Si este hombre Llega a esa fiesta ¿Qué debe hacer Cuando le ofrecen un trago Si es sabio Pensar Tengo que regresar manejando No me conviene Entonces sabe que No recibo el licor Aunque en un momento No sea ¿Cuántos creen que es malo Tomarse un trago? Yo sé que muchos religiosos Me van a poner el dedo Pero ¿Cuántos creen que es malo Tomarse un trago Una copa de vino? Pero necesitamos Discernir el momento Para hacerlo Necesitamos Ser sabios Para hacer lo que hacemos En el momento Que lo hacemos Si usted sabe Que tomarse un trago Lo va a llevar A tomarse 20 tragos ¿Qué sería lo sabio? Que sabios somos En esta iglesia Tremendo No necesitamos mucho Pero entonces Yo creo que Necesitamos aprender Lo siguiente Dice Proverbios 26 Del 1 al 11 Yo voy a ir cerrando El mensaje Con este proverbio Maravilloso Dice Proverbios 26 1 Ni la nieve Es para el verano Ni la lluvia Para la cosecha Ni los honores Para el necio ¿Qué significa eso? Que nosotros No debemos dar honores Al necio Porque si no El necio Va a seguir En su necedad En otras palabras No va a funcionar Mire que interesante Dice el siguiente Proverbio Como el gorrión Sin rumbo O la golondrina Sin nido La maldición Sin motivo Jamás llega A su destino ¿Por qué Proverbios Es tan importante? ¿Qué es lo que La Biblia Nos está enseñando aquí? Si un gorrión No tiene rumbo No va a llegar A su destino Si una golondrina No tiene nido Jamás va a llegar A él Entonces la maldición Sin motivo Nunca va a llegar A su destino Mi hija decía Esta mañana Esta mañana Todos fuimos libres ¿Cuántos se atreven A creer? Libres de cualquier Maldición Porque esto es cuestión De creer Libres de maldiciones ¿Ha habido divorcios En sus familias? Esta mañana se terminó ¿Ha habido alcoholismo? Se terminó ¿Ha habido drogas? Se terminó ¿Ha habido alterios? Se terminó ¿Ha habido fornicación? Se terminó Todas las maldiciones Terminaron ¿Pero cuántos Se atreven a creer? ¿Y cuántos Se empiezan a cuestionar? Pero ¿y cómo es eso? Ni modo que solo Porque alguien se paró ahí Y dijo que ya estamos libres Ya estamos libres Ah, eso es más profundo Eso no es así Eso tiene que llevar Con otra Entonces cuando nosotros Empezamos a cuestionar Aquello que Dios Simplemente quiere Que aceptemos Y creamos Nos comenzamos a convertir En personas necias Mire el siguiente proverbio El látigo Es para los caballos El freno Para los asnos Y el garrote Para la espalda Del necio Usted luego se imaginó Que sea Un bat Pero aquí no se trata De que nosotros Busquemos necios Aquí lo que se está Aquí de lo que se trata Es de que nosotros Tengamos cuidado De no volvernos Necios En un momento determinado Y la vida Nos empiece a golpear Por necios Y necio No es el que quiere Y quiere Y quiere Sino necio Es el que no sale De su propia manera De pensar Porque no tiene La capacidad De escuchar A los demás Si usted va a comprar Un carro Que debe hacer Ir y consultar Mire que piensa Voy a comprar esto Me conviene No me conviene Me lo van a dar así Aquí hay otras opciones Mire estas otras Entonces uno Se le empieza a abrir La mente Pero aquí dice Que el que es necio Lo único que le va a tocar Es garrote ¿Cuántos quieren? Una vida garroteada Imagínese usted Ya con la que hemos Llevado Está suficiente Entonces si nosotros Aprendemos a ser sabios No vamos a ver garrote Le profetizo esta mañana Entonces mire lo que dice El siguiente proverbio No respondas No respondas al necio Según su necedad O tú mismo Pasarás por necio Ah yo le voy a enseñar Algo bonito aquí A veces nuestra opinión No es bien recibida Pero si es lo que usted cree Debe ser establecida Aunque la otra persona No la reciba Porque no es de su conveniencia El no recibir Usted cree en eso Y usted lo debe establecer Yo predico lo que yo creo Y lo que he vivido Y si usted va a ver mi vida Me va a ver practicando Lo que yo creo Que no lo haya logrado todo Es normal Soy humano Y voy caminando Igual que usted Hacia la estatura del varón perfecto ¿Me explico esta mañana? Pero los principios Que uno tiene establecidos No los debe negociar En otras palabras No venda su primogenitura Solo por quedar bien Con el necio Ah ya me cansó Mejor le voy a decir que sí No Si es no Es no Y eso necesita carácter Si nosotros no permitimos Que nuestra convicción Sea manifestada El necio nunca va a aprender ¿Cómo cree que yo he aprendido En la vida? Eso no es así Es así Es así Pero como yo necio En mi propio pensar Me iba mal Lo bueno fue que ninguno Me dijo Te lo dije No Simplemente experimenté El garrote Entonces uno va aprendiendo Algunas veces A garrotas Pero lo importante Es aprender ¿Me explico? Aprender Día conmigo aprender Bueno Mira este otro proverbio Enviar un mensaje Por medio de un necio Es como cortarse los pies O sufrir violencia Nunca envíe un mensaje A través de un necio ¿Por qué no va a llevar su mensaje? Va a llevar el mensaje Va a llevar el mensaje Que él piensa que debe llevar ¿Por qué es que en esta iglesia Trabajamos que la enseñanza Del domingo Se trabajen los discipulados? Porque en un momento Cualquiera puede ir a dar su enseñanza Y es responsabilidad De la enseñanza que se da El efecto que tenga Nunca mande a un necio Anda a decirle Por favor Que disculpe Por no haberle entregado El trabajo a tiempo Si el necio piensa Que ese mensaje No es correcto Va a ir a dar el que él quiere ¿Me explico esta mañana? Nunca envía un necio Por eso es bueno Reconocer a los necios Pero también trabajar Con la necedad Que de una u otra manera Puede ser que haya en uno Bueno Ahora mire Lo que dice El siguiente proverbio Inútil es el proverbio En la boca del necio Como inútiles son Las piernas en un tuido ¿Por qué son inútiles Las piernas en un tuido? Porque teniendo piernas No camina ¿Por qué es problema El proverbio en un necio? Porque teniendo el proverbio No cambia Entonces nosotros Tenemos que ser sabios Entendidos Y aprovechar Lo que Dios nos está enseñando Ahora para ser sabios ¿Qué necesita usted y yo Para ser sabios? En primer lugar Aplicar el principio De la divergencia Aprender a pedir Aprender a oír Opiniones Aprender a oír Conceptos Aprender a oír A otras personas Y aunque sea un niño ¿Cuántos creen Que los niños Nos pueden enseñar? ¿Cuántos creen Que los hijos Le pueden enseñar A los padres? Pero todo depende Que los padres Escuchemos a los hijos ¿Y vos a mí ¿Qué me vas a enseñar? Patojo mocoso Dice Pero eso es en Guatemala No sé En otros lugares ¿Qué me vas a enseñar a mí? Más bien Yo soy el que te tengo Que enseñar a ti Yo creo que todos Debemos aprender de todos Voltece a su vecino Dígale Tengo mucho que aprender de ti Aunque seas más chiquito Que yo Yo sé que aquí El más joven de todos Soy yo Pero todos me pueden enseñar Bueno Voy terminando El proverbio En la boca del necio Es como espina En la mano del borracho Miren como nos enseña Proverbios ¿Qué efecto produce Una espina En la mano de un borracho? Ni la siente Un borracho se cae Se levanta Nunca supo que se cayó Oye usted Que los que van borrachos En un carro Son los que menos Se quiebran O les pasan O les pasa algún accidente Porque van Como los lleva el bien Entonces Los peores accidentes Son porque El que no va borracho Mete el freno Y estira el pie Y se le quiebran Tres pedazos El borracho Se suelta Ahí dentro El punto es Que el borracho En un momento No siente Entonces una espina En la mano De un borracho No sirve No funciona No le duele Entonces aquí dice Que eso es Igual Al proverbio En la boca De un necio Mire cuántas personas Dan consejo Y no son Ni la sombra De su consejo Ah le voy a decir Que es lo que tiene que hacer Quiere bajar de peso Y le dicen Cómo bajar de peso Y pesa 300 libras Por favor Yo por eso todavía No le doy consejos De cómo bajar de peso Pero El proverbio En la boca De un necio No funciona Porque no tiene experiencia Es solo palabra Por eso Jesús dijo Oigan lo que dicen Dijo los fariseos Pero no hagan lo que hacen Porque su vida Está del otro lado De lo que saben Entonces El necio Sabe mucho El necio Tiene una cabezota Lleno de conocimiento Ya sabe De todo Pero no hace nada Estamos aprendiendo Esta mañana Como arquero Oiga este otro Pues es que a mí Me impactó esta enseñanza ¿Quién cree usted Que es el que más Está cambiando Con esta enseñanza? Yo Como arquero Que hiere A todo Como arquero Que hiere A todo El que pasa Es quien Contrata Al necio En su casa Oiga lo siguiente Jesús dijo Que él había venido Para dar buenas nuevas Buenas noticias No para lastimar A la gente ¿Sabe qué es lo único Que hace el necio? Herir a la gente Lastimar a la gente Confrontar a la gente Decirle sus verdades A la gente ¿Cuánta gente hay Que le anda diciendo Sus verdades A toda la gente Y sabe que es lo peor Que él no sabe Sus verdades Pero le anda diciendo Verdad a medio mundo Hiriendo y lastimando A medio mundo Mis hermanos Tenemos que tomar La enseñanza Número uno Para no Llegar a ser un necio Y si ya estamos saliendo No hacer lo que dice El último proverbio Que voy a leer Esta mañana Proverbios 26 11 Como vuelve El perro A su vómito Así es el necio Que insiste En su necedad ¿Ha visto usted Un perro Comerse su vómito? ¿Ah? Así va ¿Ha visto un perro Comerse su vómito? Lo saca Y al rato regresa Lo bueno De las vacas Es que regresan La comida Pero no la sacan Se la vuelven A tragar Sin sacarla Pero el perro Vomita Y luego regresa Y se lo come ¿Sabe cuál es el problema Del necio? Es que tiene Tanta convicción En las cosas Que cree Que son Que aunque las expone Se las vuelve A tragar Oiga lo que estoy Diciendo esta mañana Cuando usted Saca un concepto A discusión Lo pone Sobre la mesa Para oír Los conceptos De los demás Si usted Es sabio Va a tomar El consejo Que se afinó Entre los consejos De todos los demás Y es el nuevo Que va a guardar No se va a volver A tragar Lo mismo Para seguir viviendo Como hasta ahora Ha estado viviendo La vida Que todos tenemos Es la vida Que nosotros Hemos construido Diga conmigo La vida que tengo Es la vida Que yo he construido La única manera De mejorar la vida Es entender Que lo que somos Es lo que hemos aprendido Pero si cambiamos Nuestra manera De aprender Nuestra manera De hacer las cosas Según la palabra De Dios Haremos mejores cosas Que antes Así es que Entonces ¿Quién es un necio? Es aquel Que tiene problemas De incredulidad Tiene problemas De desobediencia Es amigo Íntimo Uña y mugre De la estupidez ¿Usted sabe Que la estupidez Se pega? Si la sabiduría También se pega Entonces Tenemos que saber Con qué personas Andamos Porque si usted Anda con personas Que le andan Metiendo la necedad Lo que ese pastor Dijo ¿Sabes qué? Tener cuidado En lugar de ponerse A discutir ¿Qué es todo lo que pienso? Preguntémosle al pastor Digámosle Que nos explique No entendimos esto Por eso tenemos Disipulados Para hacer preguntas Yo sé que esta mañana Quizá usted tiene Algunas dudas Ahí pendientes Pero esta semana Si va algún disipulado Usted puede exponer Sus dudas Usted puede preguntar Usted puede decir ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y estaremos dispuestos Siempre A darle una respuesta Y si no la tenemos Tenemos al Dios Que da todas las respuestas Termino Esta mañana Creo que esta mañana Podemos aprender A ser Sabios Y no porque no seamos Pero cada día Vamos como la luz De la aurora De aumento En aumento Hasta que el día Es perfecto Y todos Y todos los que estamos Aquí Necesitamos sabiduría Pidámosle al Señor Sabiduría Cada mañana En su oración Dígale Señor Ayúdame a ser sabio Ayúdame a ser entendido Señor Si no entiendo Pero ayúdame a creer Porque sé que en la experiencia Yo voy a comprobar O voy a tener El entendimiento Que ahora no tengo Muchos no conocemos A Dios Como Dios quisiera Que lo conociéramos Pero si nos atrevemos A tener experiencias Con Dios Iremos conociéndolo Cada día más Así es que voy a pedirle Esta mañana Que hagamos una oración Para poner en las manos De Dios Esta enseñanza Y que dé mucho fruto En cada una de nuestras vidas Que saliendo De la necedad Vayamos cada día A mayor sabiduría Padre Te damos muchas gracias Esta mañana Por la oportunidad Que nos das De ser enseñados En tu palabra De aprender Señor A ser sabios Porque sé que la necedad Venía con nosotros Desde el principio Cada uno En nuestros propios pensamientos Y en nuestra propia sabiduría Y en nuestra manera De ver las cosas Pero si tú A través de tu palabra Nos enseñas A ver la vida De una manera diferente Hoy queremos hacerlo Señor Hoy queremos salir Con una nueva manera De pensar Con una palabra Que hayamos guardado En nuestro corazón Con un proverbio Señor Que haya quedado Sé que dará fruto Abundante Si esta mañana Hay alguien aquí Que quiera recibir a Jesús En su corazón O que quiera reconciliar Con él Este es el momento Si allá detrás De la cámara Alguien después De oír este mensaje Cree que Es el momento De rendir su vida A Jesús Este es el momento De hacer una oración O si usted Se había apartado Y hoy quiere volver a él También este es el momento De hacer esa oración A ver repita conmigo Y todos los que quieran hacerlo Para ayudar A los que por primera vez Lo quieren hacer Y que no se sientan solos Repitamos juntos Esta mañana Esta oración Padre Te doy gracias Por la oportunidad Que me das De reconocer a Jesús Como tu hijo Unigénito Hoy me arrepiento De todos mis pecados Te pido perdón Declaro que nunca Jamás lo volveré a hacer Señor Jesús Te recibo en mi corazón Como Señor Y Salvador De mi vida Sé que ahora Que hago esta oración Tu Espíritu Santo Vendrá a mí Y me enseñará A vivir Conforme a tu palabra Señor oro por todas Estas personas Que hicieron esta oración Los bendigo Declaro que después De este día Nunca jamás Volverán a ser Los mismos Si es que Padre Gracias por enseñarnos A ser sabios Y la necedad Vaya saliendo De nuestra vida De una vez Y para siempre En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén Y Amén Gracias por haberse Tomado este tiempo Para compartir con nosotros Desde su casa Desde su oficina O en su automóvil No sé En qué lugar Nos pudo haber escuchado O quizá nos escuche Más adelante En el transcurso De la semana Queremos bendecirlo Queremos que cada mensaje Llegue a su corazón Y una palabra Haga que algo cambie Gusto de saludarlo Y hasta una próxima Oportunidad Amén Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Para tu vida Si deseas acompañarnos Por favor Visítanos en Facebook.com Diagonal Iglesia Crecimiento de Vida Ahí encontrarás Nuestra dirección O comunícate con nosotros Al 469-215-6985 Los pastores Eduardo y Amanda Vásquez Estarán ansiosos De conocerte Que Dios te bendiga Ricamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video